Hacemos grupos de 6 en 10 segundos. Vale, voy a explicar por cuánto está arriba. Tres, cuatro. Vale, pues ahora vais a juntar 2 grupos de 6. Por ejemplo, ellos con ellos y vosotros dos. ¿Vale? El juego consiste en... Va a haber un grupo que van a ser los burros y otros que van a ser los jinetes. Entonces, hay que espacar para la pared. Ahora vamos a explicar. ¿Llevar la pared? ¿Llevar la pared? ¿Nadie? No... Eh, por aquí, por aquí, por aquí. No, no, no. No. ¿Llevar la pared? ¿Llevar la pared más linda? ¿Llevar la pared más linda? Eh... no. Pero que la tengo mal... No, no, pues no. No... No, no, no. Loqa, la misión es que ha puesto. E, abrigo, abrigo, acento, quitaros de ahí, Jairo, Rafa, quitaros de ahí, poneros un testillo, poneros un testillo, ahí. Vale, ellos son los burros. Y el juego consiste en que los dedes, ¡ay, mulleros! Y el dedes tienen que saltar, tienen que saltar en el medio de ellos, sin tocar el suelo, siempre que salta después tienen que saltar por detrás del que ha saltado antes. ¡No, no! ¡Que me pase de cuello! ¡Que me pegue! ¿En serio saltar hasta aquí? ¡No hay que saltar hasta aquí! ¡No! ¡Ni el fin! ¡Ni el fin! ¡Ni el fin! ¡Ni el fin! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Mucho vale! Tiene una cosa. Tener cuidado si no hablan de él muy malas Camarilla me la pones como a ver ¡Sí! 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 Y la otra cosa la abogó yo que... ¡No se me lo haya uno! ¡Ya te he hecho una parábola! ¡Venga! Es que lo mejor lo mejor es con ese de altura de más alto mamá ¡Que me mode stimulation! Un alto, Tío. Cuanta ratita queremos ya broadcasting ¡Un alto a Mabal! Por bella loução! ¡UN TA70! ¡Un alto a Mabal! Churro, pico, perna. Perna de tres. Los de arriba hacen que se geste. Y tú, los de abajo, tenéis que adivinar lo que ha marcado el de arriba. Si lo adivináis, cambiáis de rol. Si no, volváis vosotros, vos es burro. Sí, ya sabéis. Venga, rápido. Churro, pico, perna. Churro, pico, pico, perna. ¿Dónde estáis pensando en mi vida? ¿Dónde estáis pensando en mi vida? ¿Dónde estáis pensando en mi vida? Hay que deslizarlo. ¿Qué pasa aquí, con el quente? ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! ¡El quente santa! ¡El quente santa! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga, ven, ven! ¡Venga! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Vamos! 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 ¿Cómo lo ha dicho? Churro, pico, ternas Venga No Pico, pico, pico Pico, pico No, no respira, tío ¡Vamos! 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 ¡Cabrizca! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Chube! ¡Los de abajo! ¡Chudo pico, tenna! ¡Tenna, tenna! ¡Bueno ya! ¡Venga! ¡Han acertado! ¡Venga! 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 ¡Ya! ¡Cuanto más tarde! ¡Venga! 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 No, 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 que sufraís lo que yo he sufrido. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¿Quién es...? ¡No! ¡Ya han montado! ¡Se han montado la burra! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién era el siguiente? Ah, Montiel. ¡Eh, Montiel, venga, vamos! Montiel, te toca, venga.